Hoy nos proponemos iniciar esta jornada en la cercanía de nuestra militancia con el propósito de consolidar un proyecto que se distinta por la unidad, el liderazgo y la concordia. Soy un hombre del partido y para el partido. Soy un hombre de principios y compromisos formales que cree en la lealtad, la libertad y el libre pensamiento. Soy un hombre que también cree en la participación política sin dogmas, en el compromiso social y en la responsabilidad política. Por ello, inicio mi gestión al frente del Comité Directivo Estatal del Partido con una propuesta de unidad política a toda nuestra militancia. Ofrezco como compromisos iniciales la entrega de nuestros mejores esfuerzos, experiencia y capacidad profesional para dar impulso y vigor al proyecto que plantea el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. En Veracruz hemos demostrado que en la unidad se logra el consenso, que en la madurez política construimos proyectos y con compromiso social lograremos victorias. Ese es el PRI de Veracruz. Hoy en el PRI inicia una nueva etapa. Por ello, a los PRIistas les digo que vamos a trabajar para nuestro partido del tiempo completo. Lo haremos de manera seria y profesional, haciendo de la práctica política un medio digno al servicio de las causas de los veracruzanos.